La meditación Mucha gente me pregunta qué es la meditación. La meditación para mí es como una práctica, una metodología que la he integrado en mi vida, que me es muy útil, que es muy práctica, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Hay muchos tipos de meditación, hay muchas técnicas, hay muchas metodologías, pero yo creo que la meditación es algo muy personal. Al final cada uno desarrolla su propia metodología, lo que le va bien, dependiendo de su forma de ser, de su forma de pensar, de su estructura interna, de sus valores. Por eso es algo muy personal. Pero yo diría que hay como tres grandes objetivos en todas las meditaciones. Uno de ellos sería el enfocar la atención hacia el interior. Es decir, conectar y observar qué pasa en tu mundo interior y aprender a desconectar un poquito de lo que pasa afuera. La segunda sería calmar la mente. Todas las meditaciones lo que buscan es que tu mente se calme, se relaje y entres en un estado más tranquilo, para observar la vida desde otra perspectiva. Y la tercera sería la capacidad de estar presente, tomar conciencia de este momento, darte cuenta de lo que está ocurriendo y disfrutar de la vida en el día a día, en el momento a momento. ¿Qué beneficios nos aporta esa práctica? La verdad que hay muchos, pero entre ellos voy a mencionar algunos. Uno de ellos, por supuesto, sería el primero, es la tranquilidad, la calma, la estabilidad interior que te da. Pero no solo es eso, sino la práctica constante de la meditación te da la capacidad de más claridad mental. ¿Y para qué? Más claridad. Más claridad para tomar mejores decisiones, para darte cuenta de lo que necesitas hacer en tu vida, hacia dónde quieres dirigirte. Y cuando hay tantos pensamientos, ¿verdad? Muchos de vosotros seguro que lo habéis experimentado, hay mucho ruido en la mente, es muy difícil tomar decisiones. Con la meditación practicas esa capacidad de centramiento que te da tranquilidad, pero luego se despierta esa claridad que te permite tomar decisiones. No solo eso, también aprendes, como decíamos antes, a vivir el momento, a vivir el proceso, a disfrutar del proceso y no estar siempre pensando en el objetivo, en el fin, en el resultado. El resultado, por supuesto, vendrá. Y si el proceso es adecuado, si disfrutas el proceso, el resultado será bueno, está garantizado. Y lo que también es muy importante en la meditación es esa sana distancia que creamos entre lo que está ocurriendo fuera y el observador, lo que está ocurriendo dentro. Lo que te permite desarrollar un, yo le llamaría un control emocional. Es decir, hay emociones que te absorben y luego sabemos que nos hacen reaccionar de forma inadecuada y las consecuencias no son nada positivas. Con la meditación vas creando esa distancia, una sana distancia, un espacio que te permite observar lo que está ocurriendo, de lo que te está pasando a ti, y en ese espacio puedes aprender a responder, a decidir y elegir la respuesta que quieres dar. Por lo tanto, te puedes ahorrar muchos problemas en las reacciones y muchas consecuencias secundarias después. Así que es muy práctico en ese sentido. ¿Qué necesitamos para la meditación? Necesitamos práctica. Esto no es algo mágico, esto no ocurre de un día a otro. Esto ocurre cuando pones constancia, práctica, determinación. Determinación. Y evidentemente no es una práctica inicialmente ni fácil ni difícil, pero es muy diferente a las prácticas que tenemos habitualmente, porque no es rápida, es lenta. Estamos acostumbrados a la tecnología, que todo funciona muy rápido, todo va a una gran velocidad. Y la meditación es todo lo contrario, lento. No buscamos resultados inmediatos, buscamos una observación y un trabajo interior. Y eso es lo que más cuesta. Por eso necesitamos determinación, mucha paciencia para aceptar las cosas que vamos descubriendo, y luego mucha constancia. Los resultados están garantizados si hay paciencia, constancia y determinación. Si no, no funciona. Utilizarlo un día y dejarlo, de vez en cuando retomarlo. Es muy difícil de ver resultados entonces. La meditación nos ayuda a concentrarnos y a reconectarnos con nosotros mismos. Cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos es congruente, lo hacemos a través de un corazón cálido, nuestra mente estará en calma, estará en paz. Y una mente en paz nos da fuerza, permite que nuestras funciones vitales funcionen mucho mejor. Hace que nuestra capacidad de juicio sea más asertiva. Y en consecuencia, estaremos a gusto con las decisiones que tomemos. Vamos a hablar de los pasos de la meditación. ¿Cómo se practica la meditación? Evidentemente, como he dicho antes, también hay muchos tipos de meditación, pero hay ciertos pasos que de alguna forma son comunes en todas las meditaciones. Primer paso. Primer paso es parar. Parar. Tienes que parar, que quiere decir desconectar de lo que está pasando fuera. Desconectar del mundo que te rodea por unos minutos, para luego volver. Pero esa parada te permite dirigir la atención hacia el interior. Dirigir la atención hacia el interior y conectar con tu respiración. Primer paso. Observar la respiración, observar al inspirar, al expirar, y también observar las diferentes sensaciones que te produce la respiración. Sensación de expansión cuando inspiras, sensación de relajación cuando expiras. Una vez concentrado en la respiración, te vas dejando llevar por ese, es como un suave oleaje, como si fueran unas olas que vienen y que van. Si eres capaz de quedarte en esta práctica, en este ritmo suave de tu propia respiración, verás que la sensación empieza a ser de tranquilidad, de relajación, y de empezar a sentir el momento presente. Esto ya es muy bueno, ya en sí mismo es muy práctico. Si te dedicas a esto, ya verás resultados y te funcionará muy bien. Pero todavía hay un poco más. Podemos dirigir la atención un poco más hacia adentro y empezar a observar nuestros pensamientos. Es decir, observar qué pasa en nuestra mente, pero de una forma como observador, separada. Es decir, empiezas a observar tus pensamientos y los observas cómo van pasando, desidentificándote de ellos. Es decir, no dejándote arrastrar por ellos. Requiere un poco de esfuerzo, pero es una práctica que puedes ir desarrollando con el tiempo. Y esa distancia sana entre lo que piensas y lo que observas produce una sensación también de tranquilidad. Y empiezas a darte cuenta que tú puedes elegir los pensamientos que quieres tener en tu mente. Eso también es una práctica estupenda, pero todavía hay un poquito más. Podemos empezar a dirigir la atención un poco más dentro y empezar a darnos cuenta del observador. El observador, es decir, la presencia que hay detrás de los pensamientos. Y en esa presencia hay todavía más calma. Es más tranquilidad. Es como un oasis interior donde empiezas a estar en un profundo silencio. Por supuesto, los pasos siguen y cuanto más meditas, más profundizas, descubres experiencias más profundas, incluso yo diría que a veces también espirituales. Pero esos primeros pasos son suficientes para empezar y encontrar resultados prácticos. La meditación no es fácil ni difícil. Es una cuestión de práctica. Ni hay una buena meditación o una mala meditación. Lo que hay es práctica, es entrenamiento. Y eso requiere tiempo. A veces uno tiene mejores experiencias, a veces uno no tiene tan buenas experiencias, pero ese entrenamiento mental me va llevando poco a poco a desarrollar la madurez en la experiencia de la meditación. Si realmente uno considera que es importante, que la meditación vale la pena practicarla e incorporarla en tu vida, uno buscará un camino, una forma de hacerla. Si no, buscaremos una excusa y dejaremos de hacerla. Vamos a practicar durante un minuto una pequeña meditación para que podamos compartirla todos juntos. El primer paso, como hemos dicho, es buscar una postura estable, cómoda, con la espalda ligeramente erguida y dirigir nuestra atención hacia el interior. Podemos dejar los ojos abiertos o los ojos relajados en un punto o cerrarlos, como más cómodos estéis. Concentramos la atención en la respiración y respiramos pausadamente y relajadamente, sintiendo el aire al inspirar y sintiendo el aire al inspirar. Vamos conectando con ese ritmo suave de nuestra propia respiración. Vamos creando esa sensación de oleaje, que es como unas olas que vienen, unas olas que van. Y me dejo llevar por ese ritmo suave del oleaje de mi propia respiración. Con cada respiración voy soltando, voy relajando todo mi cuerpo. Con cada respiración voy sintiéndome más y más presente, disfrutando de este momento tal y como es. Con cada respiración me siento más tranquilo y más relajado. Dirijo la atención hacia mi mente y observo el fluir de mis pensamientos como nubes que pasan por un cielo azul y despejado. Cada pensamiento es como una nube. Las nubes vienen y las nubes se van. Y me convierto en el observador. El observador a distancia. Y en esa observación hay paz. Hay paz, tranquilidad, presencia, quietud y silencio interior. respiramos profundamente y vamos regresando. Si aprendemos a gestionar nuestros pensamientos seremos capaces de dominar nuestras circunstancias. Si somos capaces de dominar todo ese ruido que se produce en nuestra cabeza y seguir esa voz del corazón que nos guía con sabiduría entenderemos la esencia, entenderemos realmente cuál es el camino que debemos tomar. Trabajemos esa conexión, esa conexión con nuestro yo auténtico, con nuestro yo real. Para mí la meditación es como una cosa de reencontrarse con uno mismo, de encontrar un momento en el día de la paz. Es como por ejemplo practicar el mindfulness, estar en el presente ni en el ayer ni en el mañana, sino estar más que digamos presente o más consciente de lo que nos rodea día a día. ¡Gracias!